Mi nombre es Estela Vicencio Giménez. Mi nombre es Jesús Ruiz Torres. Yo soy de Poza Rica, Veracruz. ¿Y usted llega a vivir a Ciudad de México? Llego a Ciudad de México. ¿A qué edad llegas? Tenía yo 16 años. Llego ahí a la delegación Coyoacán. ¿Y usted, don Jesús, de dónde es original? De Guanajuato. Yo viví 10 años en la ciudad de Estralvalle. En México, pasamos alto. Allá viví 10 años. En el 80 nos trae un departamento de mi papá. Ahí en Coyoacán. Nos fuimos para allá todos. ¿Y ya se junta usted con su esposa? Ahí nos conocimos. Después de como 4 o 5 años. Nos conocimos allá. Y ya nos casamos en el 86. Y en el 89 llegan a Chimalhuacán. La pregunta es, ¿cómo se les hizo pasar de estar viviendo en Ciudad de México, donde relativamente tenían muy buenos servicios y pues un cierto nivel de desarrollo urbano, a llegar al terreno de aquí de Chimalhuacán? Pues, más que nada, la necesidad económica que había en ese tiempo para nosotros. Sí, fue duro. Fue duro. Fue difícil para nosotros. Porque, como dices, vivimos en un lugar mejor, y llegar a un lugar que estaba, la verdad, muy feo, muy mal. Sí, sí, fue ando muy duro. En realidad, llegamos aquí porque donde vivíamos, estábamos pagando una renta, y el señor que, dueño, nos dijo que le dejáramos porque iba a renovar para vender a su departamento. Entonces, le dije a mi papá, le digo, papá, ¿sabes qué? En el primer departamento. Y me dice, no sé qué viene, ¿qué estás haciendo ahí? Dice, ahí está el terreno solo, y ya se va hasta aquí en Rojil y tú acá pagando renta. ¿Verte para allá? ¿Viste para allá, mi suegro? Verte para allá, me dijo. Y ya platicé a mi esposa y, sí, pues, vámonos. Fue como llegamos acá. ¿En qué año, me dijo? En el año 88. En el año 89. ¿Más o menos? ¿88? Sí, fue como así llegamos aquí. Mi hija tenía un año de nacida aproximadamente. Aquí nada más tenía construido, aquí era un solo cuarto, y nosotros le hicimos dos para tener una cocinita. En el terreno era de aquel lado, estaba más amplio aquel lado. Y, pues, aquí, bueno, y cuando llegamos, todo, todo, como te platico, todo, este, todo el tiempo de seco, seco, un volvaderón parejo. Aquí había una cuanta, una cuanta casita. No había luz, no había agua. En el tiempo de lluvia, pues, era una, toda esa parte, era puro lodo, era un arroyito de lodo, y en las orillas había polines para la luz, por eso. que, que, que luz, aquí me pasaba luz de acá atrás, que cuando él agarraba luz para, para televisión de la noche, a mí aquí se me iba completamente. Y porque era un alambre nada más, desde allá, desde el castillo, ahí estaba el tablero de, para los, este, las cajas. Y luego se robaban el cable, y me venían, ya se robaban el cable, y yo, ¿qué vamos a hacer? Hay que ponerlo otra vez, y otra vez. Yo nomás por, por decir que, que tenía luz. Tenía luz en el día, que no hacía falta. Yo en la noche, él prendía su televisión, y ya no tenía luz, nada. Ok. La, la verdad, no, no, no puedo platicártelo, por lo mismo de que, me llegue el sentimiento. O sea, hubo cosas muy, muy difíciles de, de que pasamos, igualmente es difícil platicarlas. O sea, no porque no pueda, sino que me gana el, el sentimiento. ¿Usted se acuerda de algo, que es lo más difícil? Pues lo difícil, yo creo que, no, no, para mí no, no fue, más que lo de la luz, el no tener los servicios, digamos, a la mano, ¿no? Al momento, como decías, veníamos de otro lado, donde lo teníamos todo a la mano, buenos servicios y todo. Llevamos aquí, pues no, no teníamos luz, como te digo, no teníamos, este, agua, hay que ir a carrearla, de lejos, y vamos a estar sin luz. Una llave a dos cuadras para allá, y la otra estaba a dos cuadras para acá. Comer o cenar, con las velas prendidas, o sea, así fue, yo siento que es lo que más, más es, pero sí, sí, sí. y, claro, ¿y cuáles eran sus distracciones aquí, cuando llegan acá a Chimalhuacán, ¿en qué se distraían, qué era lo que, en alguna fiesta o algo? No, realmente no había. sin conocer a nadie, y aparte de eso, la vida era trabajar, trabajar, y trabajar para sacar a los hijos adelante, o sea, en fiestas ahora sí que ni nos imaginábamos, ni pensábamos en fiestas. Escuchábamos en ese tiempo los cohetes que se echaban en las fiestas, me imagino, de los pueblos, de arriba. Escuchábamos y veíamos los cohetes, pero nada más, no nos atrevíamos a subir, nos daba miedo. Todavía estaba, imagínate. Sí, porque estaba todo esto baldío, para pasar el piñón para allá, todavía estaba baldío ahí, y sí estaba muy feo, ¿verdad? Sí, sí, empezamos a ir así a las, a las ferias de ahí de San Pablo y San Pedro y San Juan, ya cuando mis hijos no estaban grandes, nos podíamos mover para ahí, para acá, uno cargado, otro caminando. Ya conocíamos un poquito más allá por la escuela Justo Sierra, que ya mis hijos y mis sobrinos ya empezaron a ir allá, pues ya nos atrevimos a conocer ya más para arriba, por la escuela. ¿Y qué le parecían esas ferias? ¿Le recordaban a usted alguna feria de allá del centro o de sus pueblos? Pues no, realmente no, pero era muy diferente. Hace cuenta que era, todo eso era nuevo para nosotros, realmente, era nuevo para nosotros. Ella no sé, pues igualmente se vino niña de allá, no de, no niña, ella tenía 15 años, cuando se vino de Cosaricas, y yo realmente, pues era trabajar y trabajar, cual tiempo de fiesta, no había. ¿Y le gustaban las fiestas de allá? ¿Cómo se le hacían las fiestas de allá? Pues más que nada era, era para, pidiendo a los niños, para que se divirtieran los niños, y ellos eran los que convivían. Nos cumplíamos con llevarlos, y ellos se divertían ahí. Nosotros al cuidarlos, ellos a divertir. ¿Usted ya se llegó a imaginar algún día que su hija iba a formar una comparsa, como las de allá arriba? No precisamente una comparsa, pero ella siempre fue una niña sobresaliente. En la primaria acá, en el kinder, para cuando hacían los festivales, ella era la que movía a los niños, a las niñas, a los mediradores que hacían. Acá en la primaria, fue de la, de la escolta. De la escolta, y de las, de ahí, justamente agarraban a los más inteligentes. Entonces, ella fue de, ella fue de los de ahí, y en la secundaria, en la secundaria, fue de la banda de guerra, de lo que te platicamos, qué pasó cuando, este, Valentino. Sí, ya, o sea, se le veía, se le veía lo, lo, le gustaba, me gustaba ser líder, líder, sí. ¿Y en la prepa, qué se acuerda de decir? En la prepa, pues también, también era un poquito más, sí, o sea, ya como que, ya en la prepa, pues ya como que, se despega uno ya, de lo que hacen, ¿no? Porque ya van solos, ya hacen sus propias cosas, pero pues sí, siempre, siempre se le dio, que quería manejar, a la gente, que quería, tener liderazgo, ¿no? Sí, pues aquí, independientemente, de qué es la, la que organizó, la, la comparsa, ella les da pasos, hace cuenta, que es la, independientemente, de que ella la armó, es la, ¿qué te va? Es la que pone las coreografías, la coreógrafa, digamos, sí. Y ahora, ¿qué opina usted, de que su hija, pues está formando una, una, una comparsa, que, que, pues ya tiene algunos años, sé, qué siente, qué opina de eso, No, pues realmente, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo de, de lo que ella ha hecho, y, y, más que nada, lo que está haciendo, en vez de andar de, en otras cosas, ¿no? Es una mujer, y, al menos, yo me he dado cuenta, dentro de, que eres, son mujeres, o no, hay muy, mucho, mucho libertinaje, y ella, regularmente, gracias a Dios, ¿no? Y usted señora, ¿qué opina de eso? No, pues igual, me, me siento, orgullosa de ella, de hecho, pues nosotros la apoyamos, cuando ella decidió hacerlo, pues ahora sí que, Ellos una vez que fuimos, ahí creo que lo le explicaron, fuimos allá, a ver los charros, y comentaron ellos, y dice, vamos a mandar una comparsa, una cosa que, no, un comentario, y de pronto, me dice, ¿qué querías, papá? Dice, ya fui a la iglesia, dice, a comentarlo de la comparsa, y que te dijeron, que sí, que sí, que haga la convocatoria, con la gente, pero bueno, ¿no? ¿Algún mensaje que? No, pues ahora sí que le sigue echando ganas, que, pues estamos aquí para apoyarla, ¿no? Es eso, que pues, siempre vamos a estar atrás de ella, atrás de puede. Siempre estamos ahí, eh, brindándole el apoyo, a veces, no económico, pero moral, ahí estamos. Gracias. Gracias.